Yelisa Martínez Mosquera, Jairo Alonso Acevedo Zapata, Yeuner Alexander Bedoya y Alexander Barrio López serían las cuatro personas que el ELN habría secuestrado a comienzos del mes de mayo en zona rural de Sipí. Sí, ellos estaban trabajando cuatro personas con mercancía, vendiendo colchones, sábanas, cortinas y ellos estaban para los lados de Sipí en Charco Largo. Ahí los cogió la guerrilla y los tuvieron detenidos siete días y anoche lo mataron. Los mataron a los cuatro. Pues no decían nada ni que necesitaban plata, que no preguntáramos por los cuerpos si hiciera. Los cuerpos lo encontraron entre los mediados de Novita y Sipí. Los familiares de los cuatro comerciantes le contaron al líder social que no han podido recoger los cuerpos porque dicen no hay garantías de seguridad. Estamos averiguando a ver a dónde los tienen. Ellos se vinieron para un punto de zona roja a vender. Con sobrevuelos, el ejército busca dar con el paradero de los cuerpos de las cuatro personas. En la zona hace presencia miembros del Clan del Golfo y el E.C. y el E.C. y el E.C.